Rocadencia presenta, directamente desde Venezuela, Desorden Público, On Tour 2019, canto popular, veinticinco años. Este veintiocho de junio en el Oceanside, River, Massachusetts, bandas invitadas, panadictos y los BIM, Scala BIM, apoya a lo nuestro y vive lo mejor del escala latinoamericano, rumba cien por ciento garantizada. Info seis diecisiete, tres cero uno, diez cincuenta y cinco, ticket en ticketweb.com, otro evento con el sello de garantía de Rocadencia. ¡Gracias!